Noticias de último minuto, noticias de último minuto. Señores, miren este video de Yailin y Anuel, miren este video de Yailin y Anuel, que yo estoy cansado de decírselo, señores, de que él ni ella se van a dejar nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque ella es la que le aguanta de todo a Anuel por querer estar en fama, en pámpara. Lo que Yailin, lo que Anuel y Karol G, ¿sabes? Por Karol G no se lo aceptaba. Pero miren a Yailin, señores, que cuando el señor Anuel quiere, ya ustedes saben, liberarse, la busca a ella y ella dice que sí. Venga, señores, yo no sé dónde está la vergüenza, Dios mío. Mi hermana, usted puede ser una grande artista por usted misma, no por él. Señores, miren cómo está ella aquí.